Para el módulo Alcance de la transformación digital, hablaremos de los OKRs. ¿Qué son los OKRs? O Objective Resolve, por sus siglas en inglés. Es un sistema creado por Andrew Grove, ex CEO de Intel, centrado en simplificar la manera de encarar los objetivos estratégicos de una empresa. Esta metodología se ha vuelto tan conocida y es tan eficiente que empresas como Google, Spotify, Twitter o Airbnb lo utilizan. Los OKRs son un conjunto de objetivos vinculados con un resultado clave, medible, y que se calificarán o actualizarán en consecuencias en cada trimestre o periodo que define la empresa. Puede ser aplicado para una pyme o para una gran empresa. ¿Cómo se aplican los OKRs? Lo primero que se tiene que definir es a dónde se quiere ir. Que eso nos dará la respuesta del objetivo del norte que se debe seguir. La segunda pregunta es, ¿cómo voy a saber si estoy llegando allí? Esto responderá, más que nada, los hitos o resultados claves que se quieran medir. En el gráfico que se muestra, por ejemplo, parte de un objetivo estratégico que puede ser a 3 o 5 años, que bajan en objetivos más medibles o a corto plazo, y esos objetivos a la vez tienen resultados claves que se tienen que medir, y en base a eso se alinean iniciativas dentro de la organización. Ejemplos de OKRs. El primero, fortalecer el equipo de venta. Con este objetivo tú conoces el camino que se debe seguir. Tienes que fortalecer el equipo. Pero, para que se pueda medir ese avance, defines resultados claves. Por ejemplo, contratarte a un nuevo Sales Manager. O realizar una capacitación mensual sobre Customer Experience. O adoptar un software que permita automatizar parte del proceso de venta. Otro objetivo puede ser lanzar con éxito una versión beta de un producto. Y para eso podrías definir el recolectar el feedback del 50% de los clientes. O crear 6 estudios de caso beta. O asegurar un mínimo el 50% de nuevos registros. Con esos indicadores puedes medir en un periodo de tiempo de un mes, trimestralmente, o como sea definido, qué tan cerca estás de cumplir tu objetivo. Te dejo una pregunta motivadora. ¿Sabes cómo la iniciativa en la que participas en este momento en tu organización impacta o aporta a los objetivos estratégicos de tu organización? Los OKRs facilitan el alineamiento entre los objetivos estratégicos y las iniciativas. Pueden ser aplicados a pymes o grandes empresas. Se debe definir primero a dónde se quiere ir. Y luego, con los resultados claves, se mide si estás llegando a ese objetivo definido. Y son utilizados por las principales empresas de tecnología debido a su eficacia para poder alinear a toda la organización a un objetivo en común. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!